Música Industrial, deporte y la nueva flor sanpedrana que representará durante 365 días al municipio de San Pedro Sagatepeque Música El día de hoy San Pedro Sagatepeque se engalana a través de distintas indumentarias de otros departamentos, municipios, aldeas y caseríos de nuestra linda Guatemala. Con nosotros también se encuentra el embajador de San Pedro La Laguna que en el día de hoy engalana también este baile de despedida que el día de hoy se está llevando a cabo acá en frente de la municipalidad de San Pedro Sagatepeque. El día de hoy San Pedro Sagatepeque se engañan a través de la municipalidad de San Pedro Sagatepeque. Y quedará como archivo de una nueva edición más de Flor Sanpedrana en el municipio de San Pedro Sagatepeque. Ya que después de la pandemia el día de hoy se retoman nuevamente las actividades al 100%. Como también en horas de esta tarde también se estará realizando la primera fase de Tichel Rotinamir. Tichel Rotinamir quien también representará al municipio de San Pedro Sagatepeque a nivel nacional. El actual Tichel nos visita también ya que el día de hoy entregará su cargo. Ella es de Palín Escuintla quien también se encuentra el día de hoy acá en el municipio de San Pedro Sagatepeque. Muchísimas gracias. También podemos ver a Cunen, hacer presencia de San Miguel Chicag, de distintos lugares de nuestra bonita Ibea, Guatemala. Primera fase de Tichel Rotinamir en horas de la tarde en el salón municipal. La entrada es gratuita. Todos cordialmente invitados. Nos encontramos con el embajador de San Pedro, La Laguna. Un saludo cordial para el municipio de San Pedro Sagatepeque, Guatemala. Muy buenas tardes a todos. De parte del embajador María Nacional, Mariano Ajú. Un saludo muy cordial en esta oportunidad desde San Pedro, La Laguna, Zorolá. Como también de los pueblos originarios de nuestra Guatemala, acá festejando con Flor Sanpedrana, Marlene Monroy. En esta oportunidad también ella está haciendo entrega de este cargo. Sin embargo, también tiene otros cargos nacionales que le ha destacado y ha puesto el nombre de San Pedro Sagatepeque, Senado. Entonces, un saludo a todos los sanpedranos que nos ven en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, así es como ellos brindan su saludo a toda la población de nuestro municipio de San Pedro Sagatepeque. Y así previamente estaremos entrevistando más de alguna representativa también, quienes el día de hoy nos visitan y engalanan nuestro municipio de San Pedro Sagatepeque. Al fondo también podemos ver a nuestro amigo Hugo González, quien está haciendo cobertura también de esta actividad el día de hoy acá en el municipio de San Pedro Sagatepeque. Una de las deliciosas chicas morenas, tanta variedad que ven. Me siento muy agradecida por la invitación que se me hizo y muy feliz por estar presente acá en este bello municipio, que es San Pedro Sagatepeque. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, como también. Saluda. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.